Día de Bach Día de Bach y te vamos a mostrar el detrás de escena de 3 Mirá quién está acá, Jogelina, que es la utilera y que no saben lo que es, es una de las cabezas de este espectáculo porque va, viene, sube, baja La cabeza son los actores Los actores y los productores, pero sos parte Soy un complemento y asistente de la obra en general ¿Cómo es? ¿Un día que hay dos funciones o la misma que veo que vas, subís, bajás? Sí, bueno, la doble función de los sábados es la más complicada en el sentido de que entre que la gente se va y el público se va de la primera función y nos queda el escenario vacío como para empezar a rearmar lo que va a ser el comienzo de la segunda tenemos muy poco tiempo, así que se corre mucho se acomoda, nosotros preparamos el escenario, los sillones, el vestuario para los cambios los cambios que tienen atrás las chicas y bueno, tratamos de que esté todo en orden, todo organizado y ponemos lo mejor en realidad todos, así que somos un buen equipo Simpática, es muy querida por sus compañeros Ha trabajado en otras obras, trabajó en Bella y Bestia, muchos productos de Disney la verdad que una emoción de nada y nada, contentos de todo esto tiene vergüenza, quiero contarles que tiene vergüenza que me está odiando y ahora le vamos a llevar a hacer un paneíto ¿Quiere salir de cámara? Venga, venga Hola, ¿cómo están? Acá nos encuentran en la previa ya se bien se visten, así quedan a Corina después acá tenemos, mira justo, Santiago se está cambiando para la obra este es el camarín de Silvina Bosco que todos preguntaban, acá está, vean todas las cosas que tiene así es y acá está Silvina Bosco ya preparada con el cepillo de dientes y para la alienta y acá está Jauquelina de nuevo hola Sanjeito, ¿cómo estás? ¿toy bien Silvina? ¿qué pasa? ¿vivos? déjame registrarlo por favor, ese beso a ver ese beso el beso del éxito hagamos el beso ¿tienen cabala ustedes? ¿tienen cabala antes de salir? son secretas porque son muy intimas no podemos decirlo ¿no se pueden contar? no, no se pueden filtrarse ¿no pueden filtrarse? vengan a ver la obra y se lo contamos a la salida si vienen a ver tres que es un éxito en la calle de comientes éxito en la calle de comientes le contamos a la cabala que tenemos a Santiago de Camano los dejamos chicos, gracias adiós adiós chau chiii chau chiii